Hola que tal, soy Noraki con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas filtraciones, tenemos una nueva mini caja Y bueno, perdón por si mi voz se escucha un poco apagada Pero es que me acabo de levantar para poder hacer este video Ya que ayer nos dormimos super tarde precisamente esperando a que saliera esta cajita Bueno, inferiamos que iba a salir una cajita Y dicho y hecho, aquí está la caja Ahora, no hay fecha oficial de cuando vaya a salir esta caja Pero si tuviera que inferir, supongo yo que va a salir dentro de una semana Después del campeonato mundial Entonces yo creo que para el día 12, 13, o sea lunes o martes de la siguiente semana Ya tendremos esta cajita Pero bueno, ya saben que siempre dan anuncio oficial unos días antes Así que ya con eso sabremos exactamente cuando sale Pero bueno, vamos a ver hoy las cartas UR y SR Estoy usando la página de DwenningsMeta Si quieren ver ustedes las cartas, ahí les estaré dejando el enlace de esta página en la descripción Pero bueno, vamos a empezar Primero la carta UR y la carta insignia de la caja Revendreth Slayer Es un zombie de 6 estrellas ritual Dice, puedes convocar por medio de ritual esta carta Con cualquier carta de magia ritual Vendred Una vez por batalla, si esta carta batalla con un monstruo de tu oponente Durante el cálculo de daño, ese es un efecto rápido Puedes desterrar un monstruo zombie Desde tu cementerio, esta carta gana 300 de ataque Eso no está en wow Pero lo que sí es wow es Si esta carta convocada por ritual es enviada al cementerio Puedes agregar una carta mágica ritual desde tu deck a tu mano Y si lo haces, envía un monstruo Vendred desde tu deck a tu cementerio Solamente puedes usar este efecto de Revendreth Slayer una vez por turno Ok, dices, meh, te acelera el deck Pero no es la gran cosa Al menos que las cartas de rituales puedan usar a los monstruos en el cementerio O sea, los puedan convocar desde el cementerio Y es precisamente lo que hacen estas cartas Es precisamente la razón por la que este monstruo es una UR Pero bueno, vamos a ver que es lo que hacen las cartas mágicas Hay una carta ritual SR También hay otra carta ritual R Por si tenían la duda de si hay otra carta ritual para ellos También la hay Esta carta dice Esta carta puede usar para la convocación de ritual de cualquier monstruo ritual Vendred Desde tu mano o cementerio precisamente Y bueno, la otra carta ritual también hace exactamente lo mismo Debes sacrificar monstruos en tu mano o campo Y o desterrando zombies desde tu cementerio Cuyos niveles totales sean igual o excedan los niveles del monstruo ritual que vas a convocar por ritual Si Ravenred Slayer que controles van a ser destruidos ya sea por batalla o por efectos Puedes desterrar esta carta desde el cementerio en su lugar Ahora, ese monstruo que mencionan es precisamente la UR Entonces hacen un muy buen combo Se protegen Y aparte, pues el mismo vato Te puede sacar más cartas de estas Y te puede tirar otros monstruos zombies que te puedan proteger Como el tocino, por ejemplo Está muy bien Ah, y cuando el monstruo es destruido y me da el cementerio Pues puedes revivir a ese mismo No tienes que sacar a otro monstruo Si no puedes revivir a ese mismo Así que está muy bien, la verdad Se ve interesante esta cosa de los Ravenred Pero bueno, ups, perdón Vamos a seguir con las URs Después tenemos otro zombie Y este es un cantante Plex Spreader Zombie Dice, si esta carta está en tu cementerio Puedes colocar una carta de tu mano al tope de tu deck Convoca esta carta de modo especial Pero destierralo una vez que deje el campo Simplemente es una invocación especial para hacer un sincro rápido La verdad es que este simplemente es que lo envías al cementerio con cualquier efecto Como por ejemplo el monstruo ritual anterior Y ya con eso ya puedes revivirlo y hacer tu sincro rápidamente Decente para los zombies Pero dependerán mucho de si los sincros son buenos Y bueno, la siguiente carta es La última UR Glow Up Bloom Es un cantante también Y dice, si esta carta es enviada al cementerio Puedes desterrar esta carta desde tu cementerio Añade un monstruo de nivel 5 o mayor Tipo zombie desde tu deck a tu mano O si zombie war O sea, la carta que da bones Está en tu zona de campo Puedes convocar esa carta en su lugar O sea, en lugar de agregarla a la mano La vas a convocar Y también, en cualquier caso No puedes convocar de modo especial Monstruos por el resto de turno Excepto monstruos zombies Ok, simplemente es una limitante Pero la verdad es que si estás usando esta cosa Muy posiblemente todos tus monstruos sean zombies Así que da igual Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Está decente porque puedes convocar un monstruo zombie De manera rápida Y simplemente lo único que necesitas es que Esta carta se vaya al cementerio No especifica cómo Entonces, lo que puedes hacer incluso es Enviarla al cementerio desde el deck Y como ya se está enviando al cementerio Puedes convocar a otra cosa Entonces, esta sí la veo muy buena también Luego tenemos Beast King Barbaros El Barbosón original Porque el evento nos da el Barbosón mecánico Entonces, este nos da el Barbosón original Es un monstruo de 8 estrellas 3000 de ataque Dice, puedes convocar esta carta de modo normal O colocarlo sin tener que sacrificar Pero, su ataque original se convierte en 1900 Puedes sacrificar 3 monstruos para la convocación de esta carta Que si es convocada de esta manera Destruye todas las cartas de control de tu oponente Wow, la verdad es que está buena O sea, porque no es una carta bricable O sea, es un monstruo de sacrificio de 3000 Porque la puedes convocar de modo normal Como si fuera un monstruo de 1900 Entonces, creo que está muy bien para los decks de autoduelos Luego tenemos Red Ice Zombie Necro Dragon Es un monstruo sincro de 7 estrellas Tipo zombie Necesita un cantante Y uno más monstruos que no sean cantantes Dice, gana 100 puntos de ataque y de defensa Por cada zombie en el campo o en el cementerio Cuando otro monstruo zombie es destruido por batalla Puedes convocar de manera especial Un monstruo zombie desde cualquier cementerio A tu campo Solamente puedes usar este efecto De Red Ice Zombie Necro Dragon Una vez por turno Ok, si estás enfrentando a otro deck zombie O sea, si esta cosa se vuelve meta Obviamente creo que muchos van a meter esta cosa Nada más para poder hacer counter Ya que una vez que destruya un monstruo Pum, revives cualquier cosa Ah, porque no te especifica que el monstruo que sea destruido Tiene que ser tuyo Me dice, cuando otro monstruo zombie es destruido Entonces puedes destruir a un monstruo zombie del oponente Revivir a cualquier monstruo zombie Ya sea de tu cementerio o del oponente Y listo, usarlo a tu beneficio Pero no lo veo tan útil En caso de que no te enfrentes a otro deck zombie Porque los únicos que vas a poder revivir Va a ser tus propios Y además, pues si tú tienes a este wey en el campo Tu cuenta va a decir, no, pues no te elimino nada Mejor, mejor te elimina a este wey primero Y listo Lo que sí también es que tú te puedes estrellar con el otro zombie Y listo, ya con eso puedes revivir cualquier cosa Pero bueno, ustedes digan en los comentarios Qué otras jugadas se les ocurre con esta cosa La verdad es que a mí ahorita no se me está ocurriendo nada Luego tenemos Bendred Revenants 4 estrellas, 1800 de ataque Dice, si esta carta en tu posesión Es destruido por una carta de tu adversario Ya sea en batalla o efecto Y enviada al cementerio Puedes convocar de manera especial esta carta Pero destiérala cuando deje el campo Ok, simplemente doble uso Y luego dice, si un monstruo Bendred Ritual Es convocado usando esta carta En el campo Gana el siguiente efecto Finalmente puedes usar el siguiente efecto De los Revenants Una vez por turno Dice, una vez por turno Es un efecto rápido Puedes seleccionar un monstruo convocado De modo especial de control de tu oponente Destiérralo Wow, ok, ok Si le hacen buen combo para los rituales O sea, les da el efecto De poder desterrar monstruos Que fueron convocados de modo especial Y pues ahorita ya tenemos Puros Dex Metas Que hacen invocación especial Entonces está muy bueno eso Que le de ese efecto aparte Muy bien Lo único malo es que Tienes que explicar tu invocación normal O ya tener a este wey en el campo Lo bueno es que el wey mismo se revive Entonces puedes convocarlo Y a ver si sobrevive un turno Si te lo destruyen Se va al cementerio Regresa Y te tendrán que destruir una segunda vez Y luego ya tú ya puedes hacer tu ritual Y listo Luego tenemos Zombina 4 estrellas 1000 consensos de ataque 1500 de defensa Dice Si esta carta en posición de su dueño Es destruida Por una carta de tu oponente Ya sea en batalla o efecto Puedes seleccionar un monstruo En el 4 o menor En tu cementerio Excepto Zombina O sea, excepto esta Convocado de modo especial Vale Otra carta que revive Muy bien Así puedes hacer un poco de tiempo También incluso podrías revivir Tus rituales y cosas así Entonces está muy bien Luego tenemos Monstruos de fusión Pensaba que no iba a haber en mucho tiempo monstruos de fusión 4 estrellas 1900 de ataque Dice Necesitas 2 monstruos Con el mismo atributo Pero diferentes tipos Ojo Dice Tu oponente No puede seleccionar Esta carta O monstruos En el campo Con el mismo atributo Que esta carta Con efectos de cartas Una vez por turno Es un efecto rápido Puedes declarar un atributo Esta carta Se convierte En dicho atributo Hasta el final De este turno Ok, vale Puedes estar protegiendo A tus monstruos Simplemente Estando cambiando El atributo De esta carta Entonces está muy bien Simplemente Es un monstruo Para defender A tus demás monstruos Y lo bueno Es que esta cosa Se puede hacer En cualquier deck Claro Siempre y cuando tengas Alguna forma de hacer la fusión Está decente Lo único malo es eso ¿No? De que tienes que tener Polimeración O alguna forma De hacer la fusión Pero bueno Luego tenemos La tortuga Pirámide 1200 de ataque 1000 de defensa 4 estrellas Dice Cuando esta carta Es destruida Por batalla Y enviada Al cementerio Puedes convocar De modo especial Un monstruo Tipo zombie Con 2000 O menos De defensa Desde tu deck Esta está Muy buena Para el deck De los zombies Ya que puedes convocar De modo especial Desde el deck Y también lo bueno Es que los zombies Que siempre tienen Muy poca defensa Entonces Muy probablemente Puedes convocar Un monstruo Super poderoso Que tenga Menos de 1000 De defensa Y tenga un montón De ataque Tenga un buen efecto Y listo Lo único malo Es que pues Tiene que ser destruida Por batalla Y enviada al cementerio Entonces Son cosas que ahorita Ya muchos Intentan no hacer O sea Por ejemplo Te pueden destruir Por efectos O incluso No destruirte Simplemente Enviarte ya O también Te podrían No enviar al cementerio Sino desterrarte De un jalón En el momento Que te destruyen Pero bueno Ahí en fuera La pirámide La tortuga Está muy buena Luego tenemos Monstruo Sincro De los Flable Los fabulosos Tienen más soporte aún Monstruo de 4 estrellas Dice Necesitas Un cantante Fabuloso Y un monstruo Que no sea cantante Mientras tú y tu oponente Tengan el mismo Número de cartas En tu mano Niega Todas las cartas De magia Trampa O efectos De monstruos Que se activen Por tu oponente Y destruye Esas cartas De magia Trampa Monstruo Está muy buena Lo único Es que necesitas Tener la misma Cantidad de cartas Lo bueno Es que aquí Puedes jugar Con eso O sea Puedes tener Cartas de descartes Que se activen Rápidamente Y ya con eso Tratar de Vitear a tu oponente Entonces La veo La veo decente La verdad El efecto Está muy 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 poderoso Lo único Es que tienes Que jugar Muy bien Con tus manos Bueno Con tus manos Y estar Vigilando las manos Del oponente Y bueno La siguiente También es una Carta fabulosa El gato Fabuloso Dice Cuando esta carta Es descartada Al cementerio Selecciona Una carta Boca arriba En el campo Destrúyela Ya saben Que los monstruos Fabulosos Casi siempre Están descartando Entonces Descartarlo Sería muy fácil Y puede destruir Aparte Una carta En el campo Entonces Es por eso Que esta carta Es SR Y aparte También es Un cantante Entonces lo puedes Usar Para hacer tus Sincronías Pero bueno Luego la siguiente Carta SR Y la última Carta que veremos Porque la siguiente Ya la vimos Es la carta Ritual Vipers Revert Dice Actívalo Solamente Si todos Los monstruos En tu cementerio Son de tipo Reptil Selecciona Un monstruo Que no sea Cantante En tu cementerio Convócalo De modo especial Destruye Ese objetivo Al final Del turno Ok vale Simplemente es una Carta que revive Obviamente Es una Unas es para El deck De las serpientes Bueno El deck De las reptiles Cualquier deck Reptil puede usar Esta carta Muy buena Y bueno También lo mencioné Que hay muchas Cartas que son De reptiles Precisamente De hecho Creo que alguien Mencionó Que prácticamente Ya con esto Sabemos que Un personaje No va a venir Porque ya están Casi todas sus Cartas aquí Pero bueno Díganme en los comentarios Cuál era Porque no me acuerdo Cuál era Pero si Esas son todas las cartas UR y SR De esta caja Course of Dread En mi opinión Veo fuerte a estos Nuevos zombies Especialmente los rituales Nada más habrá que ver Un poco más De los rituales Tienen muy buena Tienen muy buena Aceleración Y bueno Ya con Ya con el UR Nada más Y las cartas Mágicas rituales Ya está muy bueno Y ya con este Ya tienes un muy buen Efecto para tus rituales Que es estar Desterrando monstruos Entonces Ya con eso Ya siento que está Bueno el deck Y lo bueno Es que es una mini caja Así que pues vale Es fácil Invertir en ella Pero bueno Ustedes digan en los comentarios Que es lo que opinan Sobre esta caja Si le van a dar Un poco Si no le van a dar Quiero escucharlos Por mi parte Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!